Muy bien, hoy vamos a comenzar entonces con la unidad número 7 de termoquímica. Suele ser una unidad bastante sencilla, pero hay que prestarle atención y los conocimientos que aquí les voy a mostrar los van a utilizar a lo largo de toda la carrera. Bueno, en general los conocimientos de toda la química en general lo usan a lo largo de todas las carreras, por eso es que es una materia troncal y tan importante. Muy bien, arrancamos entonces. La termoquímica estudia la ganancia o pérdida de energía en forma de calor en los procesos químicos y en los cambios físicos. Entonces, por ejemplo, en una reacción química, por ejemplo esta, la del cloruro de sodio acuoso, nitrato de plata acuoso, que es una de las reacciones que se usa en el laboratorio para reconocer los iones cloruros. Lo que se forma es el cloruro de plata que es sólido y precipita, más el nitrato de plata que es acuoso y no tiene ningún color. Entonces, cuando uno quiere reconocer en el laboratorio, por ejemplo, iones cloruros, independientemente de dónde vengan, es decir, puede ser cloruro de sodio o puede provenir de cloruro de hidrógeno, puede venir de cualquier lugar, digamos. Entonces, lo que nos interesa aquí es que esta reacción es clásica, la reacción con nitrato de plata es clásica para detectar iones cloruros. En este caso, lo que estoy detectando serían los iones cloruros provenientes del cloruro de sodio. Bueno, pues muy bien. Este es un clásico ejemplo de una reacción química, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Aquí en esta reacción hay una ganancia o pérdida de energía que se manifiesta normalmente en forma de calor. Ahora, cuando tenemos un cambio físico, por ejemplo, cuando el dióxido de carbono gaseoso pasa a dióxido de carbono sólido, es decir, hielo seco, ¿sí? En este proceso hay también un cambio de una ganancia o una pérdida de energía, en realidad en este caso, en donde el dióxido de carbono gaseoso pierde energía para convertirse en el hielo seco, ¿sí? Y esa pérdida de energía es en forma de calor. Entonces, la termoquímica es una rama de la química que se ocupa de estudiar estos procesos, ya sean químicos o físicos, midiendo la cantidad de energía que se gana o se pierde en forma de calor, ¿sí? El calor es la transferencia térmica de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferente temperatura. Esta última afirmación es muy fácil de entenderla, creo yo. Si ustedes, no sé, a ver, colocan, por ejemplo, una barra de hierro en el fuego, ¿sí? El fuego, claro, está a una temperatura bastante alta, ¿no? Y el hierro está a una temperatura normal, si es que está afuera, ¿no es cierto? Lo colocan y si ustedes sostienen con la mano, van a ver que en algún momento les va a empezar a quemar la mano. ¿Por qué? Porque se está produciendo transferencia de energía térmica desde el fuego al material, en este caso al hierro. Y en este caso los dos sistemas estaban a diferentes temperaturas, es decir, el fuego estaba a una temperatura y el hierro estaba a una temperatura mucho menor. Pero como se produce esta transferencia térmica, el hierro empieza a aumentar de temperatura, ¿sí? A esta transferencia térmica es la que llamamos calor. Muy bien. Voy a poner el puntero porque me resulta más fácil. Debemos definir aquí qué son los sistemas y el entorno y el universo y demás términos que están relacionados o muy relacionados con la termoquímica. Un sistema es la porción que separamos para estudiar. Es decir, va a ser la sustancia, la mezcla de reacción que esté siendo objeto de estudio, cualquier sustancia que la esté estudiando, un vaso de precipitados donde está ocurriendo la reacción. Eso va a ser el sistema. Es la porción que nosotros separamos para estudiar. El entorno es todo aquello que se encuentra afuera del sistema. Por ejemplo, los recipientes. Es decir, si tengo un vaso de precipitados en donde está ocurriendo una reacción química, mi sistema sería esa solución acuosa donde está ocurriendo la reacción química. Ahora, lo que rodea al sistema, es decir, el vaso de precipitados, por ejemplo, va a ser el entorno. Ahora, cuando yo sumo el entorno más el sistema, es lo que llamo el universo. Esto es el universo. Ahora, el sistema resulta que puede ser abierto, cerrado o aislado. Vamos a tener un sistema abierto cuando éste es capaz de intercambiar energía y materia con el entorno. Entonces, por ejemplo, aquí en esta figurita vemos el caso de un sistema abierto. ¿Ven qué? Puede salir materia del sistema, puede entrar materia al sistema, puede salir energía y puede entrar energía al sistema. Es decir, puede intercambiar materia y energía con el entorno que lo rodea. Eso es un sistema abierto. Un sistema cerrado es cuando un sistema cerrado es cuando tiene una cantidad fija de materia y puede intercambiar energía. Es decir, por ejemplo, este esquema ilustra muy bien lo que sería un sistema cerrado. Fíjense, la materia no puede salir del sistema, queda adentro nomás. Y la materia que está afuera tampoco puede entrar, queda afuera. Ahora, sí puede salir energía y puede entrar energía. A eso llamamos un sistema cerrado. Y un sistema aislado es cuando no puede intercambiar con el entorno ni materia ni energía. Por ejemplo, este sistema, vemos que la materia no puede salir del mismo, la energía no puede salir del mismo, y tampoco puede entrar materia al sistema ni tampoco puede entrar energía al sistema. Entonces, cuando al sistema o el sistema no puede intercambiar materia ni energía con el entorno, tenemos un sistema aislado. Y acá tenemos algunos ejemplos para seguir con estos conceptos. Un sistema abierto podría ser, por ejemplo, un vaso de precipitados con agua, o un vaso con agua, un vaso cualquiera. Este sistema intercambia materia y energía. Algunos se estarán preguntando ¿cómo es que intercambia materia? Pues claro, porque aquí está produciéndose vaporización. Y hay moléculas de agua que aquí están saliendo y se están yendo al entorno. Están saliendo del sistema. Solo que son muy poquitas. pero en definitiva el sistema está intercambiando materia. Está saliendo materia, por ejemplo, si esto es agua, están saliendo moléculas de agua hacia el exterior y además también es capaz de intercambiar energía. Si el agua que tengo aquí está a una baja temperatura, seguramente aumentará la temperatura. ahora si está a una temperatura muy elevada, seguramente saldrá energía del sistema, ¿no es cierto? Hasta que se produzca lo que llamamos el equilibrio térmico. Es decir, cuando los dos cuerpos o los dos sistemas que entran en contacto y pueden intercambiar energía, logran tener o logran estar a la misma temperatura. temperatura, ¿sí? Ahora, si este mismo vaso con agua yo lo tapo, ¿sí? Ahora resulta que ya no va a poder intercambiar más materia con el exterior, con el entorno, porque las moléculas de agua se van a producir, van a pasar al estado de vapor, pero no van a salir, no van a poder salir porque está tapado. entonces ya no se intercambia materia, pero sí se puede intercambiar energía, yo podría calentarlo a este sistema o enfriarlo, entonces sí se produce un intercambio de energía, por eso es que es un sistema cerrado. Ahora, si al mismo sistema ahora que está tapado, es decir, el vaso de agua tapado, lo coloco dentro de un termo, el termo lo que va a hacer es no permitir el intercambio de energía, entonces, si con taparlo ya evito el intercambio de materia y ahora le coloco un termo y evito el intercambio de energía, lo que voy a tener es un sistema aislado, en donde no se va a intercambiar ni materia ni energía con el entorno que rodea al sistema, ¿sí? Muy bien, avanzamos entonces. Dentro de estos sistemas o de estos procesos, resulta que podemos tener dos tipos de procesos, los procesos exotérmicos y los endotérmicos. En los procesos exotérmicos, el sistema, ya sea físico o químico, va a liberar energía en forma de calor, ¿sí? Entonces, en un sistema o en un proceso exotérmico, el sistema físico o químico libera energía en forma de calor. Por ejemplo, consideremos esta reacción de la combustión del metano, ¿sí? el metano se combina con el oxígeno del aire y como toda reacción de combustión me da dióxido de carbono más agua. Pero también en este proceso hay una liberación de energía, por eso se lo coloca a la derecha. Siempre que se libere energía, esta energía va a ir a la derecha de la flecha. Cuando se absorba va a ir a la izquierda. En este proceso, que es un proceso muy parecido al que ocurre en nuestras cocinas, digamos, solamente que en lugar de metano, aquí tenemos una mezcla de propano butano, pero es una reacción muy parecida. Entonces tenemos el metano, que como ya habíamos visto esta reacción en alguna transparencia, sabemos que aquí se va a conservar la materia. Si ustedes se fijan, de este lado tengo un átomo de carbono, como producto tengo un átomo de carbono, en los reactivos tengo cuatro átomos de oxígeno y como producto tengo cuatro átomos de oxígeno, en los reactivos tengo cuatro átomos de hidrógeno, los que están indicados con rojito aquí, y aquí en los productos también tengo cuatro átomos de hidrógeno, es decir, la materia se conservó, ¿sí? Ahora, eso es lo que habíamos llamado el proceso de conservación de la materia, o la ley de la Boisier, hace unas cuantas clases atrás. Ahora bien, en este proceso, en esta reacción química, en donde hubo un reordenamiento de estos átomos para pasar a productos, resulta que se libera luz y calor, que es lo que vemos en la llama de la cocina, por ejemplo, ¿no? Cuando el sistema libera calor, estamos ante un proceso exotérmico. Ahora bien, también puedo tener este otro sistema, ¿cierto? Un sistema que está rodeado por un entorno o medio ambiente, ¿no cierto? Como un cubito de hielo, que lo dejamos al aire libre. ¿Qué es lo que va a pasar con este cubito de hielo? Sabemos que se va a derretir, es decir, va a pasar del estado sólido al estado líquido, es decir, de agua sólida a agua líquida. Ahora, para que esto ocurra, el sistema va a tener que recibir energía del exterior, del entorno o del medio ambiente, el sistema va a recibir energía y el cubito de hielo se va a derretir. Entonces, como recibe energía, coloco la energía a la izquierda de la flecha. En este caso, estamos diciendo que el proceso es endotérmico. Resumiendo esta filmina, entonces, cuando tenemos un sistema que libera energía, es un proceso exotérmico. Exo significa eso justamente, liberación térmico, energía, liberación de energía. Y un proceso endotérmico significa endo que recibe energía. ¿Sí? Muy bien, pasamos a la siguiente filmina. Una función de estado muy importante que se suele usar mucho tanto en física como en química es la entalpía. Claro que nosotros lo vamos a ver aquí lo que es interesante para los químicos, ¿no es cierto? La mayoría de los cambios físicos y químicos ocurren a presión constante. Por ejemplo, si estoy realizando una reacción, estoy estudiando una reacción química en el laboratorio y está sometida solamente a la presión atmosférica, puedo considerar que la presión es constante durante todo el proceso, ¿no es cierto? Entonces, el calor liberado o absorbido por un sistema durante un proceso que se realiza a presión constante llamamos entalpía y se la representa normalmente con la letra H mayúscula, ¿sí? Repito, cuando estamos estudiando un proceso físico o químico que se realiza a presión constante, la energía liberada o absorbida por el sistema se lo llama entalpía, o sea que es energía térmica, solamente que le doy un nombre porque el proceso se está realizando a presión constante y en este caso es la entalpía, lo llamo entalpía. Ahora bien, no se suele determinar la entalpía absoluta, lo que se suele determinar es la variación de entalpía y como ustedes ya saben, variación de algo lo indico con la letra griega mayúscula delta, delta de H, o sea delta de entalpía o anoten por acá variación de entalpía, esto es la variación de entalpía y va a ser igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, ¿sí? Muy bien, cuando los procesos exotérmicos o en los procesos exotérmicos la entalpía de los productos es menor a la entalpía de los reactivos, por eso la variación de entalpía es menor que cero, entonces cuando tenemos una variación de entalpía menor que cero, estamos ante un proceso exotérmico. Ahora, cuando tenemos, cuando la entalpía de los productos es mayor a la entalpía de los reactivos, la variación de entalpía va a ser mayor a cero, entonces estamos ante un caso de procesos endotérmicos. En definitiva, para procesos exotérmicos la entalpía va a ser negativa, ¿sí? Vamos a tener un valor entálpico negativo y para procesos endotérmicos la entalpía va a ser positiva, ¿correcto? Muy bien, continuamos. Ahora, para representar estas variaciones de entalpía tenemos lo que llamamos los diagramas entálpicos. Estas son representaciones gráficas de las variaciones de entalpía que experimenta el sistema, sea físico o sea químico. Nosotros aquí vamos a ver dos ejemplos en donde tenemos dos reacciones químicas, es decir, para procesos químicos por un lado y después aquí para otros son los dos procesos son procesos químicos, o sea, son reacciones químicas. Por ejemplo, el que habíamos visto anteriormente, ¿sí? El de combustión del metano, el metano gaseoso se combina con el oxígeno gaseoso y nos da dióxido de carbono más agua. Ahora, habíamos dicho recién, vuelvo un poquito para atrás, que cuando la entalpía de los productos era menor a la entalpía de los reactivos, tenía un proceso exotérmico y eso es justamente lo que tengo aquí, la entalpía de los productos es menor a la entalpía de los reactivos. Entonces, cuando estos compuestos se combinan para dar estos compuestos, hay una liberación de energía y fíjense hacia dónde va la flecha, sale hacia afuera. Esa liberación de energía o esa liberación de energía en forma de calor es lo que llamamos la variación de entalpía y en este caso, como es exotérmico, ya dijimos que la entalpía va a ser negativa. Entonces, es negativa y vale menos 890,4 kilojoule. Disculpa. Muy bien. En cambio, en una reacción endotérmica, por ejemplo, la descomposición del óxido de mercurio, que es sólido, para descomponerlo en el mercurio líquido y en el oxígeno gaseoso, lo que debe ocurrir es que tiene que recibir energía del medio exterior. Por eso, las flechas vienen desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Y en este caso, la energía que tiene que recibir es de 320 kiloyulios o kiloyulios insisto, para que se transforme o para descomponer el óxido de mercurio sólido, tiene que recibir 320 kiloyulios desde el exterior para que se transforme en el mercurio líquido y el oxígeno gaseoso. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que llamamos las ecuaciones termoquímicas. Las ecuaciones termoquímicas son aquellas que muestran, además de los coeficientes estequiométricos normales, como hemos aprendido hasta ahora, los cambios de entalpías que ocurren en las reacciones químicas y los estados físicos de los reactivos y productos. Entonces, cuando se escribe una ecuación termoquímica debemos indicar el estado físico de la sustancia usando los símbolos S para sólido, L para líquido, G para gas y AC para acuoso. Además, también debemos indicar la variación de entalpía. Entonces, por ejemplo, seguimos con la combustión, el ejemplo de la combustión del metano. La ecuación química para esa reacción sería esta, ¿no es cierto? Metano más dos moles de moléculas de oxígeno que me dan un mol de dióxido de carbono y dos moles de moléculas de agua. ¿Bien? Ahora, cuando yo quiero escribirla como una ecuación termoquímica, debo agregar los estados en los que se encuentran los reactivos y productos y además la variación de entalpía. Y eso es lo que está escrito aquí en esta ecuación. ¿Sí? Ven que el metano está gaseoso, el oxígeno también está gaseoso, el dióxido de carbono está en estado gaseoso y el agua en estado líquido. Y la variación de entalpía en este caso, como ya dijimos, es menos 890,4 kilojoule. ¿Sí? Entonces, insisto, esto es una ecuación termoquímica y esto que, perdón, una ecuación química, la de arriba una ecuación química y la de abajo es una ecuación termoquímica. ¿Sí? En donde se indican en los reactivos y productos el estado físico de las sustancias y, además, la entalpía. ¿Correcto? Muy bien. Avanzamos. Nos quedan 9 minutos. Vamos a a a a definir ahora el calor normal de formación y lo vamos a definir así como la variación de entalpía normal ¿Sí? De formación. Ahora, primero definimos, debemos definir qué es normal en termoquímica y aquí es donde viene lo que les decía hace unos días. Deben tener bien claro qué son condiciones normales para gases porque ahora vienen las condiciones normales para termoquímica que son distintas a las de gases. ¿Sí? Y después van a venir las condiciones estándar cuando veamos electroquímica que también son distintas. entonces hay que ir fijando bien este concepto. El estado normal de una sustancia para la termoquímica es el estado más estable a la presión de una atmósfera y temperatura de 25 grados Celsius o 298 Kelvin como quieran. ¿Sí? Entonces condición normal en termoquímica es una atmósfera y 298 Kelvin o una atmósfera y 25 grados Celsius como quieran. Eso serían las condiciones normales en termoquímica. Y decimos que el calor normal de formación es la variación de entalpía que se produce cuando se forma un mol un mol de un compuesto a partir de los elementos que los forman en su estado más estable en condiciones normales. Sería, ¿no? Por ejemplo, fíjense, el cloruro de plata sólido. ¿Sí? ¿Cómo se va a formar este cloruro de plata para hablar luego del calor normal de formación? A partir de sus elementos en el estado más estable en condiciones normales? Pues bien, la plata en esas condiciones es sólido. ¿Sí? Todos conocemos un anillo de plata, unos aros de plata, no sé, muchas joyas de plata, digamos, ¿no? El cloro, ¿cómo se encuentra en condiciones normales de termoquímica en estado gaseoso? Entonces, balanceo la ecuación, coloco los estados y además coloco la variación de entalpía, que en este caso va a ser el calor normal de formación para el cloruro de plata sólido. Y en este caso decimos que es menos 127 kiloyul por mol y aquí fíjense que aparece el mol. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Siempre debemos prestar atención a lo que significan las magnitudes, ¿sí? Es decir, el número con la unidad. ¿Esto significa qué? Para que se forme, y esto anótenlo por ahí en algún lugar, para que se forme un mol de cloruro de plata en condiciones normales de termoquímica, se liberan o se combinan la plata sólida, un mol de plata sólida con medio mol de cloro gaseoso y se liberan menos 127 kiloyul. Dicho de otra forma, un poco más compacta, para que se forme un mol de cloruro de plata sólido, en condiciones normales de termoquímica, se liberan menos 127 kiloyul. O se liberan 127 kiloyul. Cuando digo se liberan, ya estoy diciendo que eso tiene un signo negativo, de acuerdo a la convención que hemos adoptado, porque pueden encontrar, creo que hoy día ya los libros ya no traen nos causan esa confusión, pero esto es una cuestión de convención, el de los signos. Y antes había libros que decían que el calor de formación, por ejemplo, era positivo. O sea, todo lo que se liberaba era positivo y lo que se absorbía era negativo. Bueno, hoy eso ya está cambiado y los libros modernos al menos no tienen ese problema. Ahora, por ejemplo, para que se forme el dióxido de nitrógeno gaseoso, se tiene que combinar el nitrógeno en su estado más estable a una atmósfera de 25 Celsius, es decir, gaseoso, en este caso medio mol de moléculas de nitrógeno, más un mol de oxígeno en su estado más estable a una atmósfera de 25 Celsius, es decir, gaseoso, para dar el dióxido de nitrógeno también en su estado más estable en condiciones normales de termoquímica, es decir, gaseoso. Esto, cuando se forma esto, para que se forme este compuesto, se debe absorber 33,9 kJ por mol de compuesto que se forma. Entonces, fíjense la cantidad de información que nos está dando esta ecuación escrita de esta forma. Es un montón de información y tienen que aprender a interpretarla. Repito, aquí estoy diciendo que medio mol de moléculas de nitrógeno que se encuentran en su estado más estable a una atmósfera y 25 grados Celsius, es decir, estado gaseoso, se combina con un mol de moléculas de oxígeno en condiciones normales de termoquímica, es decir, en estado gaseoso, para dar el dióxido de nitrógeno también en condiciones normales de termoquímica, es decir, en estado gaseoso. Cuando se produce esta reacción, se debe absorber 33,9 kJ para que se forme un mol del compuesto, es decir, del dióxido de nitrógeno en estado gaseoso. Muy bien, el cerito que vemos aquí, este cerito que está aquí, el que está aquí, el que está aquí arriba, siempre que pongamos un cerito así como superíndice, eso representa estado normal, es decir, que una vez que aparece el cerito, ya estamos diciendo que es 1 atmósfera y 298 kelvin. Y la F en este caso significa formación. ¿Sí? Muy bien. Creo que ahora bueno, aquí tenemos una tabla en donde tenemos los calores de formación de algunas sustancias. ¿Sí? Por convención, el calor de formación de cualquier elemento, elemento, en su forma más estable, es cero. Los valores de los calores normales de formación están tabulados. La mayoría son exotérmicos. Y aquí, por ejemplo, tienen una tabla muy resumida. Si ustedes van a LADKIN, por ejemplo, en la sección final, van a ver un montón de propiedades termoquímicas y van a ver que hay tablas larguísimas. Esta es una tabla muy resumida que es la que vamos a usar nosotros y ya repito esto, insisto, no es necesario que se la aprendan de memoria. No tienen que aprender esta tabla de memoria. Estos datos, en caso de que los necesiten, nosotros se los vamos a brindar. Muy bien, estamos terminando con la sesión. Cortamos acá y abrimos la nueva sesión ya con consultas.